Música Dijo que... Que montan este bus? Muchos Gracias Música Música Además Música y el arrecho acá y un momento y un momento El bebé lugar de acá, de Coyabar, es muy hermoso. Tornando casas nos vino a venir a visitar acá en este hermoso pueblo, pues sinceramente de que es un pueblo bien bonito, que él no ha visto los tuk tuk, que solo ha visto allá en Tailandia, creo que sí, Tailandia, que puede que nunca ha viajado a los tuk tuk y después ahorita yo le dije de que viajamos a los tuk tuk. Bueno amigos, acá estamos nosotros, ya un ratito los vuelvo a grabar un minutito más, gracias. Hola. Oh buenos días. Buenos días. ¿Dónde está? Muy bien. Muy bien. ¿Dónde vienes? De Alemania, que vienes de Alemania. Dios es bueno. ¿Dónde está? En el planeta, en el abuelo, otro lado, el planeta. Es bonito, ¿verdad? Un viaje de 25 horas, un día. Un día. Un día. En el avión. Un día en el avión. ¿Se entendieron? Sí. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que montones de hojas, 25 hojas. Es de 25 sojas. ¿Qué? Muy bien. ¿Es español? Y viene muy lejos. Es de Alemania, dijo. Que son 25 horas, dice. 25 horas, ¿verdad Fernández? 25 horas, ¿verdad Fernández? ¿Por qué con ustedes viene? Sí. Con nosotros viene. El nene se ríe contigo. Hola. Ah, tan chile. ¿Qué? ¿En qué? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Tambal? No, no, aquí hay algo. ¿Tambal? No, 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 no. ¿Tambal? Sí, es mi papá. es cánticos religiosos son muy creyentes ellos son muy creyentes entonces cuando celebran un cumpleaños invitan a la comunidad que vengan a convivir con ellos y ellos preparan un plato de comida que es el tamal, es una comida típica el tamal también en chile se llama humitas el humita se llama chile, aquí tamales nos van a dar comida verdad? claro hay recado, hay recado también por eso padre, vas a comer pastel si, vas a comer pastel yo voy a atentar y quiero alabanza señor pero ahora vas a atentar a cada uno yo voy a bendecir a cada uno padre celestial ¿hablar ingles? ellos quieren aprender, quieren que usted los enseñe unas palabras que si tu papá es su cumpleaños buenas tardes y teléfono asi? vá Sports tu quieres comer tu quieres FERN�완 tu te hablas tu quieres活ar tú eres referral tuLet para lavar mi voz tu quieres Señor, a ver, Señor, a ver, oro, a ver, plata, Señor, por eso, a Padre, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Pero a tu Padre Celestial? ¿Qué se llama? No, no sé. ¿Prepáralo en la cámara? Mira, mi nombre es Fernando. Yo se llamo Fernando. 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 ¿Y tú? María. María. ¿Y usted? Selena. Selena. ¿Y tú? Don Rosa. ¿Verdad? ¿Qué? ¿María? ¿Selena? Ah, ¿Selena Gómez o Selena Quintanilla? Ah, ¿Selena Gómez? ¿Sí? Ah, ¿Selena Gómez? ¿Sí? ¿Lo conoces? Con gloria al Padre del Hijo del Espíritu Santo. Un poquito. ¿Un poquito? Sí, un poquito. Un poquito en inglés, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, nos han dedicado hacia tu nombre. Sí, sí, sí. Ellos hablan en español. Gracias. ¿Cómo se llama? Maltiosh. 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 Mamé. Maltiosh. Cam�adora. Mamá. Mamá. wieder de fibra. María. ¿Cómo? No. He市民. No juez con una sola mesa. ¿Qué pasa? Nada ¿Pero en el pez? No, ya, ya Solo hay que comer lo que está ahí Hay que comer la hoja también ¿Está rico? Está caliente Cuidado, está caliente ¿Ese papá? ¿Ese papá? ¿Papá con carne? No, eso es masa ¿Masa de qué? ¿De maíz? Sí Tiene carne de... De rato Es caliente Y el palonceto está todo arriba Soniris está muy feliz, ¿eh? Sí Me gusta bailar ¡Tiene leche ¡Señor! ¡Vámonos! Ya está ahí ¡¿Por qué?! ¡Suscríbete! La onder la узнаz ¡Suscríbete! ¿Verdad!